La Dirección General de Tráfico, con motivo del comienzo del mes vacacional de agosto, pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional, bajo la denominación Operación Especial de Tráfico 1 de agosto 2018, durante el siguiente periodo. Desde las 3 de la tarde de hoy, martes 31 de julio, hasta las 24 horas del miércoles 1 de agosto. Algo que se debe, sobre todo, al comienzo del mes vacacional de agosto, donde se produce mayor número de desplazamientos de largo recorrido, en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y destinos principales de las zonas turísticas de costa y litoral. En cuanto a los días de mayor intensidad de tráfico, en las carreteras A7, AP7, A45, AP46, A92, A92M, A357 y MA20, serán el martes 31 de julio, de 3 a 10 de la noche, y el miércoles 1 de agosto, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Asimismo, durante los días de esta Operación Especial, continuará la afluencia de vehículos magrebíes hacia los puestos fronterizos de sus países de origen en sentido entrada norte-sur, dentro de esta primera fase 2018, y para ello la DGT contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos. Por otra parte, a través de su Centro de Gestión del Tráfico del Sureste, se supervisará y regulará, y a la vez se informará, sobre el estado de las carreteras y de la circulación de toda Andalucía Oriental, Almería, Jaén, Málaga. Y un helicóptero de la DGT colaborará en esta Operación Especial, realizando misiones de vigilancia y control del tráfico en los tramos y horarios de mayor intensidad de circulación.